Hoy vamos a conocer a Hanosh Piven. Él es un ilustrador y un autor israelí que nació en Uruguay, un país que está pegadito al nuestro, pegadito a Argentina. Hanosh se dio cuenta de que era posible mirar a nuestro alrededor y descubrir algo nuevo en los objetos que hay de uso cotidiano, es decir, en los objetos que usamos todos los días en nuestras casas. Hanosh Piven, con esos objetos, realiza diferentes caricaturas. Veamos algunas de ellas. Su técnica se llama collage, es decir, que utiliza diferentes materiales para preparar una nueva obra. Vamos a ver cómo hace una caricatura Hanosh. ¡Suscríbete al canal! Ahora que conocimos cómo trabaja Hanosh Piven, ¿qué les parece si buscamos en casa objetos de uso cotidiano y creamos nuestra propia obra de arte, nuestra propia caricatura? ¡A buscar mucho y divertirse!